holis holis hola guas hoy no voy a grabar el video para youtube pero ya fue grabo no se que voy a grabar pero bueno yo llego a perder unión y no grabo nunca mas bueno hoy voy a ir a la cancha con mi papá hoy es el cumpleaños y bueno voy a grabar el canal voy a ir con el machón para el director hace calor pero no se me dijo que voy a enfermar voy a ir a Lyricon voy a quedarte un rato y eso no puedo negar que estoy loco por ti enamorado hasta morir no puedo negar no puedo negar no puedo negar que sin ti yo viviría lleno de melancolía no puedo negar no puedo negar que te quiero aunque te quiero hasta el final cuando en el vino bailar no puedo negar no pie no sabien el calor que se fue que yo lo saco más ¡Galay por abajo, Moreno! El rebote en el pie de Márquez, la respuesta ahora con Roldán, se viene Unión, por el medio ataca al espacio, la pelota que va contra el arco y salvó el gol, Nardoni, arriba Corbalán, Sigali. Luna Diale, pica Machuca, Luna Diale, ahora Machuca, va a esperar a Vera, no, se la va a jugar Machuca en el mano a mano contra Prado, coloca el centro, a la carrera le metió la bomba, Machuca escapó, imparable el número 39, arranca Machuca y es veloz, pelota al medio, Vera, córner, como acompaña a Vera por afuera, acá para Lisandro, se la va a jugar Richa, pégale que está, Lisandro, tapó Moyano, Lisandro, Moyano otra vez, salva Roldán, el salto de Márquez, salvó Prado, la dejó muerta, insiste, Márquez, solo Luna Diale, solo Luna Diale, Márquez a colocar, ángulo, casi la mete en el ángulo, por arriba del p... Vimos a ver, le vimos a detrás, vamos, vamos a hacer, que vamos, vamos a ganar, y dale, 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 dale al unión, y dale, 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 dale al unión, que vivimos a ganar. El lateral que va a ser Corbalán, en el área está esperando Machuca, saltó Machuca, llegó a la carrera para darle, el jugador Machuca encima, el giro de Copetti, Copetti, Moyano, Roja, lo quiso fusilar para que este entrado, que madre, ahí se resbalaba, sigue, dijo el árbitro, le queda a Copetti, viene Copetti, Enzo Copetti, pelota larga de Roja, gran pelota para que llegue Chancaray, le pega como viene, Chancaray. El córner del zurdo Gastón González, que cambió de lugar, no, Gastón González no, es el zurdo Zenón, Zenón que la tira, la baja, pide en penal cuando remataba García, pelota por bajo, marca Cáceres, gol, Calderón, gol, García finalmente, gol. Gol de Unión de Santa Fe, de... ¡Vamos y bien! 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 Luce de balón de Prado, con el pecho, Citanis, pegó en el palo, Copetti, salvó Milagras. Bueno, no grabé mucho, bueno, sí grabé mucho, pero no hablé mucho en este video. Recién llegué a mi casa, un día no empató, pero jugó muy bien. En los últimos 10 minutos como que bajó un poco, no se merecía empatar, pero en los últimos 10, 15 minutos jugó muy mal. Así que, bueno, espero que les guste, que les guste, compartan los perres. Y eso, nos revemos. Perre, que suscríbanse también, ahí abajo, por favor.